Criticaba el portavoz de Vox acerca de los 20 millones del Fondo de Contingencia para las Cientidades Sociales y utilizando esa denominación absolutamente torticera en estos casos, denominándoles chiringuitos. Yo solo le digo, nunca he tratado de eso de transmitirlo, pero solo le digo que busque chiringuitos, rellero y abascal en Google. Y va a ver lo que sale, porque va a salir esta misma comisión acerca de un chiringuito que en ese momento sí que existía en la Comunidad de Madrid y que gracias a mi investigación se acabó. Y ese chiringuito, el gerente, era el actual líder del grupo Vox. A las dos semanas dimitió y a los pocos meses esa fundación, que era la fundación del patrocinio y el mecenazgo, fue disuelta.